¡Lindo, eh, la bachata! ¡Abrilo, Nico! ¡Abrilo, Nikito! ¡Abrilo, legal! ¡Lindo! ¡Uy, la bachata! ¡Abran! ¡A ver! ¡La cadenita! ¡Dos pasos de cadena! ¡Es para adentro! ¡Es para adentro! ¡Va! ¡Va! ¡Ahí es más como... ¿A ver, Flory? ¡Sí! ¡No, yo soy como la bachata, porque yo soy una clase! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Oh, kia! ¡Mil! ¡Para acá! ¡Ahí! ¡Ah, estoy más okey a mí que nunca, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Lista! ¡Ay, la gana! ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Para adentro! ¡A el costado, no para adentro! ¡Eh! ¡Sí! ¡Adentro, adentro! ¡Uy! ¡Ah! ¡La cadera es colegada! ¡Muy bien! Bueno, a ver, dale, 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 dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Llegó un regalito! ¡Regalito! ¡Es trending topic! ¡Duna la película, porque hoy se estrena la nueva película de Warner Bros. ¡Bien! ¡No quiero cosas, eh! ¡Pará! ¡Loquita, pará! ¡Ya es el estilo de película que le gustan a Flor! ¡Ay, sí! ¡Esperá! ¡Juan Pablo Papel! ¡Juan Pablo Misterio! ¡Duna de Warner Bros. ¡Duna de Warner Bros. en todos los cines! ¡No más allá de su comprensión! ¡Qué debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su pueblo! ¡Cuánta presión! Sí, de verdad, la verdad es que... La lucha entre sociedades surge porque en el planeta Arrakis existe una especie, una especie con mucho valor para toda la humanidad. Paul debe cumplir su destino, viajar a este planeta y salvar a la civilización de la ocupación y brutalidad de los Harkonnen. ¡Wow! Son los malos. ¡Ojo con los Harkonnen, lo que van bien! ¡Ay, me encanta! El director de la película es Denis Villnov, que también dirigió la película La Llegada y Blade. La Llegada es buenísima. Blade Runner 2040. Y a Raival, buenísima. Y atención con el elenco. ¿Quieren saber quién está en el elenco? Quiero que abra la caja. Como Timothy Calamet. Sí. Rebeca Ferguson. Zendaya. Zendaya, la amo. Zendaya, eso Zendaya. ¿Sabe con quién está el novio, Zendaya? ¿Con quién? Con el que hace Spiderman. Tom Holland. Tom Holland. Mirá. ¡Qué bomba! Oscar. Y acá me tengo que ayudar, Nachito. Isaac. Oscar Isaac. Josh Brolin. Esto tiene que hacer Nacho, chicos. Josh Brolin. Sí. Stellan. Y acá te la regalo. Stellan Skarsgård. Bien. Skarsgård. Sí. Skarsgård. Sí. Entre otros. Está Javier Bardem. Javier Bardem, ¿todo él está? Está Jason Moana. Amigo mío, Javier Bardem. Momoa. Momoa. Mirá. Ahora vamos a ver el trailer. Jason Momoa es el monote. Abrié, Tonico. Hacete el toro. ¿Sabes que estoy para meter un cine hoy? Pará, pará. Andá sacando. Vamos a ir eligiendo cada uno a uno, ¿no? Yo. Carlitos. Ay. A ver. ¿Para qué hay? Andale a poquito. Ah, pero ¿por qué sin mirar, Nati? Ah. Porque me lo voy a quedar. Ah. Uy, la cantimplora. Amo la palabra cantimplora. Es buenísima. ¿Y Caramaniola? Caramaniola es espectacular. Es buenísima. Caramaniola es muy lindo. Sí, me resuelvo de la cantimplorita. A ver, ¿qué más? Esa paría de luchar contra los libres. Quiero el libro. Me llama la atención el libro. El libro es el libro de la historia. No. Entiendo, ¿no? Sí. Muy bueno. Muy librón. Estoy bien. Muy linda la tapa. En el desértico planeta Arrakis, el agua es el bien más preciado y llorar a los muertos. Ah, por eso la cantimplora. El símbolo de máxima prodigalidad. En español también le mal. Sí. Pero algo hace que Arrakis, una pieza estratégica para los intereses del emperador, las grandes casas y la cofradía, los tres grandes poderes de la galaxia, Arrakis es el único origen conocido de la melange, preciosa especie y uno de los bienes más codiciados del universo. La aposta es que hay una especie, un algo que es súper... Tipo un oro. Como un oro, mejor que el oro. Mejor que el diamante. El libro va para Flor. Como una... Ay, a ver. Que pelea entre los universos esos. ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Chocolate va para mí? No, no, no. Abril ahora, abril ahora, Nicolino. Pará, ¿y qué más? Yo quiero un pedacito ahora. Ah, ¿qué más? Sí. No, Nico. ¿Y para mí? ¿Chocolate vale ahí el cuatro? ¿Y para mí? Pará. ¿Para vos? Mirá, ahí está. Yo porque le agarro una cantimplora. Un folleto. Un folleto. Nicolín, abrí el tocolatito. Guarda que una foto de Zendaya de póster. Ojo. Uy, 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 uy. Uy, la toallita. Se lo llevás a Conce después, te haces el que es un regalo tuyo. ¿Qué es? Uy, una toallita. Ah, porque ellos se cubren... No, pará, porque era lo van a ver en el tráiler que ellos como que se tienen que cubrir porque ponen en un desierto, dura, arena... Ah, ¿eso en el otro planeta? Che, eso es una pashmina y estoy para regalársela a mamá. No, mirá, tipo, capucha tiene, mirá. Ah, tiene capucha, abrilo bien, abrilo bien. ¿Ves? Que es para ponerte en la cabeza. Ponerte la pashmina. A Nati le queda bien con el look que tiene hoy, ¿eh? Ahí ves. Sí, es verdad. A ver, Nati. Dios amable. Ay, qué bueno eso. Uy, reina. Porque ellos se tienen que cubrir, ahora van a ver. Y a ver. ¿Y ese papiro? A ver. Ay, papiro, querido. ¿Qué es? Somos de la casa Atreides. A cuida... Atreides. Atreides. Le lobo, Tomás. Somos de la casa Atreides. Y hay algo para... Somos de la casa Atreides. Acudimos a todos los llamados, nunca traicionamos la confianza. El emperador solicita que restauremos la paz en Arrakis. La casa Atreides acepta. Prepárate para vivir esta aventura. Mírala en cines. Esto es solo el comienzo. Excelente. Che, ¿te querés ir a ver, Duna, la película de Warner Bros? ¿Qué, tenemos dos entradas? No. Sí, para acá. Tres pares. Tres pares, seis entradas. Audio, 1154-64-740668. ¿Por qué te tenés que ganar las entradas? Tenés que ser de Buenos Aires porque tenés que venir a buscar las entradas acá. Sí, claro. ¿Con quién irías y por qué te las tenés que ganar? Audios, ya. A ver, los primeros que llegan, se las llevan. ¿Es así? Ay, qué lindo decir. Tienen que venir a buscarlo acá a la radio, ¿eh? Vamos a elegir nosotros tres arbitrariamente por lo que digan si nos convencen. Eso, eso. 1154-740668. Tienen que ser de Buenos Aires, vienen a buscar las entradas acá, nos dan un beso, nos saludan y se van con tres pares de entradas vamos a regalar. A ver, abrimos el chocolate un poquito o no? Sí, sí, sí. No, no, quedá acá. No, no, no. No te cambias, no vas a quedar bien con nadie con esto. Acá lo queremos todos. Ey, ¿podemos ver el tráiler mientras llegan los audios? ¿Quieren ver el tráiler de Duna? Sí. La nueva película de Warner Bros. A ver. A ver el tráiler de Duna, mirá. Mi planeta Arrakis es tan hermoso cuando el sol es bajo. Los outsiders ravagaron nuestra tierra. ¿Qué haces afectado a la vida? ¿Qué haces afectado a la vida? ¿Están teniendo sueños de una chica? ¿Pu. 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 Let's fight like demons? ¡Everything with guns off the ground! Go! This isn't extermination. Kill them all. Que tremenda. Oh, Green Man. Que borderline. He's called to it. Estoy paré al cine, Che. Ya. Ya. Vamos a centrar nosotros. Todos los potros. Encima. Encima, estas pelis son para verlas en el cine ¿Viste? Grandote ¿Sabés qué somos los boludos? Hice la cuenta, dos, cuatro o seis ¿Cómo fue? Vamos a hacer otro Yo quiero Hola, me gustaría llevarme las entradas Está explotando el coso Déjame paciencia Está muy bueno el trailer Muy bueno el trailer Y ahora tengo un juego para que juguemos nosotros ¿Un que preferís? Nuestro Ok, bien Pero sobre la película Me gusta Es una sorpresa también Atención, a ver Por ejemplo Pregunta uno Pregunta uno Vamos a ver imágenes Ok Que acompañen Y esto es así Acá están las entradas Para que vean que es verdad Uy, qué difícil los nombres Timothy Timothy Calamet Timothy Calamet Es el protagonista de Duna El actor estadounidense Tiene 25 años Ah, jovencillo Está rompiendo la Hollywood Representa a Paul Atraides Que es el El personaje de la película Un joven brillante y dotado Es el heredero de la casa Atraides Ha pasado toda su vida Preparándose para la grandeza Que conlleva el nombre de su familia Su destino será viajar Al planeta más peligroso del universo Para asegurar el futuro de su familia Y su pueblo Tranqui La icónica Zendaya Representará a Chani En Duna La actriz también tiene 25 años Son como los actores Número uno de Hollywood Sí, sí, sí Ella protagonizó Euphoria No sé si la había dado Pegado mal Y no paran de hacer cosas los dos Y está haciendo historia Con su carrera artística Ella Es sin duda Una de las actrices del momento Una joven que comienza a aparecer En los sueños de Paul Chani se crió en la naturaleza Y costumbres de su pueblo Los Fremen Es el pueblo de Chani Se formó para ser Una guerrera segura Peligrosa Y es la defensora implacable Del pueblo que ama Tiene medio cara de guerrera Si te perdés en el desierto Nati, Flor y Nacho ¿Con quién se prefieren encontrar? ¿Con Zendaya? ¿O con Timothy? O sea, ¿con Chani? ¿O con Paul? Yo y Yo con Timothy Y bueno Yo con Zendaya Yo con Zendaya Unos besitos le doy Porque ahí en el medio del desierto No hay nada para hacer Está muy bien Con Timothy No te cuida No está en mi estilo Pero le doy Porque estamos en esa Le da porque es Timothy Y es Timothy Y Zendaya 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 es Pero hermosa Tremendo Hermosa Pregunta número 2 A ver Las fuerzas malévolas Estallan en un conflicto Por el suministro Del recurso más valioso Que existe Es una especie Que se encuentra exclusivamente En el desierto de Arrakis Esta es la especie El desierto Ah, son los cositos que tiene No todo Está lleno de peligros Como la falta absoluta de agua Y la presencia de gusanos de arena Que devoran todo lo que se cruza En su camino Ah, me encanta Quiero ir ¿Qué hacen Flor Nati Nacho? Ah A Voy en busca de la especie Y me preparo para enfrentar los peligros B No, no voy Me quedo seguro en mi planeta Pero sé que nunca voy a lograr Algo tan épico Como conseguir la especie Yo me quedo tranca Yo la ve Yo voy ¿Vos vas? Sí Yo también voy Porque si la rompo Soy un capo Y si me muero Me morí intentándolo Es verdad Morís como un héroe Morena vos Bueno, pero morís como un héroe Sí, pero te morís igual Nunca vas a saber que fui tu héroe Igual no me moro ni en pedo yo, eh Ni en pedo me muero Igual morís primero Nacho Si te quedaste morís de embole Sí Quiero decir, el planeta va a pasar mil cosas Quiero que sepa una cosa Me acaba de llegar un DM Ah, pa Me gusta este tipo Como Nada que ver con nada Pero me tomo el atrevimiento De decir Que re estoy para invitarte al cine A ver Dune Que mande el audio Que mande el audio Mánde el audio Yo quiero ir con alguien al cine Ay, vamos juntas, Natuti Bueno, está bien, vamos juntas Arriba, re triste Yo recontrabo y me agarro la especia Y con esa especia Me cocino un risotito No, Nacho La especia vendela Es lo más preciado del mundo Te va a hacer un risotto El risotto más rico del mundo Pero qué bien Está entre la arena O sea, lo difícil que debe ser Pregunta número 3 En una escena de Duna Timothy Es obligado a meter su mano En la caja del dolor Si te tocara hacerlo a vos Ah, está ahí Y cae en la caja Es una caja que metes Y hay dolor Hay dolor O sea, te duele mucho Hay dos opciones, fíjate ¿Qué tipo de dolor Preferís encontrarte? A ver ¿La sensación de que te estás quemando? ¿O la sensación de avispas picándote? Uy Yo ¿Qué fuerte? Yo creo que voy Avispas No, yo quemando Avispas El fuego me da impresión El fuego me da impresión Ay, chicos, pero el fuego es Muy caliente No, no, no Porque el fuego El fuego que te estás quemando Es como No fuego Es como que te estás quemando No, es que te estás quemando Las avispas empezás Está, está, está Sentís una tras una Pero son tantas que ya ni sentís la mano Puede ser A mí dame la avispa ¿Y si no? ¿Otro? ¿Electividad? No, 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 hay dos No, no, bueno, pero Otro tipo de dolor Yo me imaginé más En vez de dolor físico Emocional, yo también ¿Cuál elegirías? Como mucha angustia No Físico Yo ahí elijo angustia Olvíate 100% ¿Sabés por qué elegís angustia? Porque no estás realmente conectado con la angustia Hace mucho No la sentís No sabes lo fuerte De poder sacar la angustia Pero antes de que me recaen Picando las avispas Pero angustia muy fuerte Angustia tipo Post primer constelación Pero nunca lo vi Por eso Lo elegís Porque no conectás muy seguido con la angustia O el dolor de cuando Valerio te pasa esa máquina Ay, la vela shape Prefiero que me queme en vivo Prefiero Qué feo Nachos hizo vela shape Me dice el otro día Es feo, feo No, no, no es feo Es horrible Prefiero ser Timothy que la mete Y meter la mano en esa cosa A que Valerio me devuelva Me toque con él Pregunta número 4 El suelo comienza a temblar Un gusano de arena de 400 metros Se acerca hacia donde estás Ahí está, mirá, mirá, mirá Ve el gusano Ese es un gusano Yo me voy a crear un gusanito Un gusano de arena de 400 metros 200 metros Un gusano de 4 cuadras No la había entendido esa parte 4 cuadras, mirá, mirá, mirá El gusano El gusano tiene como unos dientitos Ahí ponemos un rato el gusano Que me gustó verlo Esta pregunta me parece rara ¿Qué hacés? ¿Me quedo quieto o empiezo a correr? Obvio que empiezo a correr Y pero tengo otra parte igual del gusano ¿Cuál te agarra estado de shock Y quedás ahí? Ah Corro, corro Pero que corras para el costado Porque estás corriendo para el gusano No, es muy grande No, es gigante Es gigante Para mí tiene que ir para allá Es muy gigante O es meterte de golpe Tratar de salir por el sistema digestivo Del gusano rapidito Ah, eso me gusta Como las olas en el mar Que te metés y salís ¿Un gusano de arena tiene sistema digestivo? Sí Todos los seres vivos Claro que sí ¿Cómo llaman? No, no sé ¿Cómo no va a tener sistema digestivo el gusano? De gluten De fecan De fecan ¿Sabemos si el gusano de arena es un ser vivo? Sí, vivo es Para mí es como que se arma No sé Es un fenómeno natural Claro, boludo No Adiós pensaste en un gusanito Tipo Pepito el gusano Yo pensé que era un gusano Un monstruo gigante Para mí es como si fuese Un tornado Es como un tornado de arena No Como una avalancha circular Yo también pensé en un gusano Para mí es un gusano Y me meto rápido Y salgo por el culo ¿Qué dices? Pregunta número 5 Me hace recordar un amigo Pity Que no tenía que ver la historia ¿El numerólogo? No, no Que decía que él sabía Cómo frenar al jugador Robben Al holandés En su mundial Decía yo si me encargo a Robben Lo pongo contra la línea Al pego un codazo en las costillas Pity no lo agarrás Por favor Pregunta número 5 Si te tuvieras que identificar con una casa ¿Con cuál sería? Con la casa A de Fremen Que es supervivencia y resistencia En Zendaya Claro Que son un pueblo de guerreros Que viven en el desierto de Arrakis Aman su planeta Y harían cualquier cosa por defenderlo Respetan la naturaleza como ninguna casa A esta casa pertenece a Chani El personaje de Zendaya La veo a Flor acá Sí O Atreides Lealtad y misericordia Esta es la mía Atreides Una casa líder con prestigio Que busca encontrar la paz y el orden en el universo Esta me gusta El personaje de Timothy Calamet Paul Pertenece a esta casa Yo voy con esta Yo también voy con esta Orden Supervivencia y resistencia Y porque acá seguro tienen internet y toda la bolita Y Zendaya está ahí en la nato Y vos no querías ir a salvar el mundo Abrazando árboles Sí, pero yo soy ese salvando el mundo Claro El que va a salvar el mundo es el de la familia que está ahí re bien puesta Sí, porque le hacen supervivencia y resistencia Bueno, pero va ahí ¿Nunca sabés? Sí ¿Un plot twist? Estoy con Zendaya ¿Con cuáles de estos dones te se quedan dones? A ver A, tener la voz para doblegar a las personas como Lady Jessica Que es la madre de Paul Perdón, doblegar es como hacer que hagan lo que vos querés, ¿no? Exacto, sí O B, tener visiones del futuro como Paul Ah, Paul tiene visiones del futuro Doblegar, futuro lo quiero saber Doblegar, si ya está leyendo el libro como manipular a las personas Doblegar le decís, dame amor petróleo Dame amor petróleo, te dan amor Decís dame amor petróleo, te dan amor petróleo Es difícil, ¿eh? Es difícil No, doblegar Ver el futuro me mata Es mucha data el futuro, Flor Porque si ves el futuro, contás con el beneficio de poder cambiar las cosas para que eso no suceda O sabés cómo sale la quiniela Perdón, ver el futuro, hago una pregunta Ver el futuro significa que lo podés cambiar porque si lo estás viendo es porque ese es el futuro Y algo podés hacer No, pero hay libre albedrío para mí y sí, si a tiempo lo podés cambiar Para mí, cuando ves el futuro, estás viendo el futuro, hagas lo que hagas, ese es el futuro No lo podés cambiar Entonces prefiero lo de la voz Eso pasaba en Casi Ángeles ¿Vos qué preferís? Yo prefiero el de las personas Sí, este sí es un manipulador viejo Manipulador tóxico Manipuleadora, como decía mi abuela Manipuleadora Una vez me dijo, digo, no, no, sos re manipuladora ¿Qué querés decir que soy manipuladora? Pregunta número 7 y la última Hay audios, ¿no? Sí, muchísimos Imagínate que sos Paul y vas a empezar un viaje peligroso por los desiertos de Arrakis ¿A quién elegirías como guardián para que te acompañe? A este sí A Duncan Hidajo ¿Es así? ¿Hidajo? Sí Que es Jason Momoa Que para los que no saben, Jason Momoa Bueno Te parece un poco a tu primo Sí, es el de... Tarzán parece, ¿no? Tarzán Sí, por eso le pasa Legendario maestro de la espada y guerrero virtuoso Puede ser el arma más mortífera Es piloto y experto en reconocimiento sigiloso Además se caracteriza por su lealtad Me va a gustar la lealtad ¿Y quién es Leo? O Stilgar, que es Javier Bardem, mi amigo Javier Bardem Recuerden que yo charlé con Javier Bardem Yo me quedo con Tarzán, ¿eh? Yo también Charlé y me dijo que le gustaban los pumas a Javier Bardem Maestro del desierto Hará cualquier cosa para proteger la vida y la cultura de su pueblo Es venerado como un hombre de gran sabiduría Es un superviviente primitivo Que ha hecho del planeta más peligroso del universo su hogar Yo me voy con el otro Yo me voy con Bardem Está medio viejito Bardem Porque tiene la sabiduría, ¿no? Amigo mío No, está medio viejito Bardem No, yo con Tarzán No, yo también voy con el otro, ¿eh? Mirá, mirá Vos, pero vos no querés que te cuide ¿Vos querés? El miedo que te mete, mirá No, me da miedo Bardem Está viejito, corre si no te alcanza Bardem Este sí, este Siento que como que Bardem es el que tiene la experiencia Tipo, puede hacer un plan Y el otro es como bien humano Trá, trá, trá Que es muy grande Tenemos audios para escuchar A ver, tenemos que elegir a tres de estos audios Porque se lleve el par de entradas para ir a Bardem Acá está Hay un montón Ah, las tenemos acá al par de Están acá, están acá Perfecto A ver Un picadito Me tengo que ganar las entradas Para invitar a salir al chico que me gusta Fin Chico que me gusta Me gusta Anotemos para tener No sé, está bueno porque el primer cita Era al cine Bueno, está bien No charlas A ver, otro Sí, pero ya entra invitando a ella Dijo al chico que me gusta Capaz no es primera Pero pone plan Buen día Merezco las entradas Porque la semana que viene es mi cumple Cumple Y me sirve ir al cine Vale Un regalito de la radio Bien Estoy Cumple, cumple, está bien Anotalo A ver, otro Hola Pipis, ¿cómo andan? Bueno, iría con mi pareja Gaby Que es muy fanático de Dune Y tenemos muchas ganas de ir Me quiero ganar las entradas Besos ¿Dune? Yo dije Dune y vos no me dijiste nada No, pero está bien Duna es en castellano Yo dije Dune Y después vi Dune Y dije, ay, lo estoy diciendo Duna es en castellano Dune sería como ¿Cómo la anotamos a ella? Fanático de Dune Fanática Pero si no la vio todavía No, porque es una Me parece que es una Ah, y este la merece Yo también, ahí está la Me gusta y aparte Nos dejó como la pronunciación Yo, a mí me gustó ella Bien A ver otro Hola chicos, buen día Llamo para participar Por las entradas Esta semana fue muy agotadora Facultativamente Para mí y para mi vida Que es con la que iría A ver la película Y justo lo estoy escuchando Y digo, bueno Puede ser una buena salida Como para descomprimir un poco De esta semana Completamente espantosa Gracias A mí me gustó ella Sí, me gustó ella Yo que estudié una carrera universitaria Lo merecí Lo merecí Ella ya las tiene Ella ya las tiene Ya las tiene porque Nos dimos cuenta por su voz Que estaba estresada A ver otra Hola Perris Hola Quiero ganar las entradas Para regalárselas a mi mejor amiga Para que tenga salidita Con el novio Que vienen muy estresados Está por cortar Que llame tu amiga Que llame tu amiga Que llame tu amiga A ver otro Chicos, hace un mes no veo a mi novio Hoy iba a hacer reencuentro Así que me encantaría ir al cine Ay, me gusta Quiero las entradas Está muy bueno el programa Besos a todes Para novio es un rep No especifico Por qué no lo ve No me gustó Ay, Nico Buenas Yo quiero las entradas Pero no para mí Sino para mi hermana Que vive en Buenos Aires Que está ahí Ida y vuelta Con una amiga Y nada Para hacerle la onda a ellos Así que Se lo merece Me gusta Me gusta Hermana de Buenos Aires Un regalito Acá extraña La hermana está medio medio Hermana de Buenos Aires Se lleva a otro par de... Queda uno Queda uno Yo quiero la entrada Quiero ir con mi novio a verla Eh, nada Me la quiero ganar Porque Es un buen plan Para un jueves Nada, no Ay, chicos Fue la más sincera de todos Pero no me dio nada No me dio nada No sé si no te vas a ganar esta Si no ningún premio Que sorteamos en tu programa Yo me quiero ganar un par de entradas Muchas gracias Besos Los quiero No sé si no se las doy Por nada No, pará, pará Escuchemos tres más Sí Hola, mi nombre es Luciano Y bueno Quería las entradas Porque hoy justo mi novia Tuvo que volver a la presencialidad En el trabajo Tragedia Y bueno Una manera de De salir un poco de la rutina Y de pasarla bien Me gusta Pero recién está volviendo A mí la me gusta De nada Espero ganarlas A mí la me gusta Hola, buenos días Saludo grande ahí a todos Siempre me alegra en las mañanas A poco, brother Me encantaría ganármela de entrada Para poder invitarla a Flor A ver si se prende para ir a ver la peli Un saludo grande Saludo Que se lo debo Hay uno más, a ver De los que llegué a Buenas, yo quiero ir a ver la película Porque me encanta el director De Arrival Ah, que se escucha más Incendies A Timothy de Call Me By Your Name A Zendaya de Euphoria Bueno, de todos Ale, campeón Ale, campeón Ale, campeón Ale, campeón Ale, campeón Ale, campeón Y sigue tirando filmografía ¿Cómo está y me debe? Dicen que sigue empezando data Escúcheme algo Se lo lleva Axe Kuchewski Sí A la estresada Sí A la que lo quiere para la hermana Y al que sabe Y Axe Kuchewski Me escriben ahora mismo Yo gané Porque hay muchos mensajes No escriban más No escriban todo lo demás Escuchame una cosa Que no escriba gente No escriba gente Que no mandó ese audio Porque la podés bloquear Directamente Igual tiene el audio arriba Pero imagínate si le mandan 100 mensajes de Johanne Es un chino para Valen No sean así con Valen Son buena onda y nunca se lo hacen Mandaron mil mensajes Yo te estoy cuidando Gracias a la gente de Warner Bros Picture Y pueden ir a seguirlo No es para que la vayamos a ver juntos Sí, yo también Sí, yo también Me gusta el plan Y pueden ir a seguirlo O sea, Warner Bros Picture Para saber todas las novedades Y pueden cajear en atrás En los siguientes cines A ver Multiflex Cinemark Hoyts Atlas Cinepolis Cinema Center Y Showcase Showcase era el ex Show Center de Aedo Ah, me acuerdo Y era Play City al lado Y gracias a todos los que participaron Buenísimo Gracias por participar Y ojalá les podamos dar más premios pronto Y gracias a la gente de Warner Bros Picture Y vayan a ver Duna Porque es peliculón Que creo que vamos a ir a ver Estamos para ir a ver ¿Sabés que me gusta el plan? Hace mucho tiempo en el cine Sí, lo puedo pedir un favor Y lo blanqueo Sí El viernes que viene Me voy a ir de vacaciones Podemos ir antes Qué denso Me pierdo todos los planes Bueno, jodete Jodete, pulpo No te vayas, boludo Te vas de vacaciones Están zúridos ¿Qué? Bueno, boludo ¿Qué estás haciéndote el víctima? ¿Qué estás haciéndote el víctima? Hago una pregunta Comprate boxers Sí, obvio ¿Se puede pegar escuelita de música Sin escuchar ningún tema? Ya ¿Sí? Listo, entonces bajamos la caja Y hacemos escuelita A todo esto Cuando vayamos al cine El que vayan Yo necesito que alguien al lado mío Hable conmigo No, Nati, no Yo soy charleta Lo que pasa es que yo lo quería invitar a Juaco Porque Real Ayer llegué a casa y me dijo Mi amor, quiero ver esta película Le dije, puesta Que se sume con nosotros Y va a un lado Tuyo, Juaco Y el otro lado El gusano El gusano de arena ¿Ven que tiene como unos dientes? Qué sacado Me encanta Pero Vos te querías meter adentro Sí, sí Vos te querías meter adentro Sigue pensando en lo mismo Hay una cuenta lista Que se llama Secret Buttholes Vayan a seguirla ¿Qué tiene que ver? Bueno ¿Qué tiene que ver? 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 Gracias.